Música Hola como están, bienvenidos de vuelta al canal Y bueno pues esta vez Voy a estar haciendo una reseña acerca de Dos o tres de los productos de ELF Que hace tiempo Había hecho un haul Acerca de ellas Y bueno pues Voy a hacer una pequeña reseña sobre ellos Ya llevo tiempo probando Y pues Creo que es el momento De explicarles ¿Verdad? Como me funcionaron Cual fue mi opinión Etc Bueno como son pocos Pues verdad voy a pensar Porque no quiero que el video se haga muy largo Así que voy a comenzar primero Con este ELF MAD LIP COLOR Que es este que está aquí Es en el color T-Rose Y es un Un lápiz mecánico Como pueden ver Un lápiz mecánico Y no se si se pueden dar cuenta Que esta sucio Pero voy a explicar ahora Porque fue Este es de la linea mineral Y creo que cuesta 3 dólares Ok Primero que nada La primera vez que yo lo probé Pues el color era Me gustó mucho el color Pero la textura No era muy buena Era un poco seca Y para Y para Untarlo pues Da un poquito de trabajo No quedaba El color Igual en todos Los labios Así que Mi primera Este impresión Pues no me gustó Luego de eso Lo que hice fue Que con mi humectante De Evolution Smooth Me unté el humectante Los labios Y luego monté El Matte Lip Color Y ahí me gustó Porque quedó El color Mucho más Igual de los labios ¿Verdad? Tenía la misma tonalidad Y la misma textura Pero Mientras que Lo estaba Intentando probando La fabricación De estos Matte Lip Color No se si a todo el mundo Lo ha pasado Pero a mi me pasó Que Creo que lo Viré Un poco Y toda la punta O sea Todo el producto Se cayó O sea Está completamente fuera Como pueden ver Se partió completamente Y cayó el piso Y verla pues Tiene un poquito Está con un poquito Siso Y Sinceramente No me lo voy a seguir Pasando los labios Así que Me gustó el color Pero sinceramente La fabricación Del producto No es muy buena Vuelvo a recordarles Que Si me gustó Como me quedó Pero con el humectante Primero Que quedó Un poquito más Completo en todos los labios Porque sinceramente Con El solo No No es la mejor forma De utilizarlo Lo siguiente que les voy a estar Mostrando Es esta máscara De L'Oreal Es la Voluminous Middle Lashes Esta que está aquí Esta yo la Había enseñado También En el mismo Whole Carol Y bueno Esta yo la compré En Walmart Creo que ha salido En 7 años No estoy seguro Bueno Yo lo tengo ya Hace tiempito De hecho La brocha Es así Es un cepillito Bastante gordo Y pues tiene Muchas ¿Verdad? Muchas Celdas plásticas El ¿Verdad? La fórmula O la textura No es Líquida Líquida Pero no es Tampoco Tan Cremosa O seca Es un poco No sé Es un poco Como que Líquida Y no líquida Al mismo Tiempo Si pueden Verla Ahí ¿Verdad? Realmente Pues La comencé a utilizar Me gustó Porque Si A mí me gusta Mucho Que las pestañas Se me vean Como que Con grosor Y pues Esta máscara Me dio el grosor Y me dio Un poco de volumen Pero es de esas máscaras Que al final del día Por ejemplo En las pestañas de abajo Pues vas a tener Toda la máscara ¿Verdad? En En La parte del corrector Y realmente Pues Ese tipo de máscaras A mí realmente No me gustan Y bueno La única falla Con ella es Ese Ese ¿Verdad? Ese problema De que se pegue A A tu piel En la parte inferior De las pestañas Por si acaso Este Es en el color Blackest Black Creo que No estoy seguro Y Las letras son muy pequeñas Como paletas Blackest Black Creo que Bueno Además de eso Voy a estar hablando Sobre Esta paleta de Elle Que es La Complexion Perfection Y bueno Esta paleta También es de su línea Estudio Y Luce así ¿Verdad? Que tienen los cuatro tonos Pasteles El verde El rosa Amarillo Y azul Y la función De esta paleta Es Que Tú La Utilices Disculpen Tú la Tú la Tú la Tú la Tú la Tú la Yo me la aplico Con esta bruja De Elle Que es la Complexion Brush Y se supone que tomes Los cuatro tonos Y ¿Verdad? Los mezcles Y después Los pases por tu Por tu rostro Para Sellar Lo puedes utilizar Para sellar la base O también lo puedes utilizar Para La tonalidad Que la tonalidad De tu rostro Sea más pareja Realmente Pues llevo tiempo La probando Debo decir Que Primero que nada No Utilices Mucho De Ella Porque si vas a ver Que te va a dejar Como un tono Medio Blancusco También No te va a igualar El tono Totalmente No Realmente Pues en esa parte Pues falla un poco Pero realmente Yo no estaba buscando Que me igualara el tono Porque realmente Sabía que no lo iba a hacer Y menos por Tres dólares Sinceramente Así que Por lo menos Para sellar las bases Más o menos Me gustaría usar El vela Mi polvo normal O Otras opciones Que Que hayan Pero Nada Tres dólares Y como dije No utilices mucho Porque Te puedes ver Bastante pálido O blanco La próxima Que voy a estar hablando Es esta Que es la Contouring Blush En Bronzing Powder Que esta del Duo Y esta de Bociles Que si me gusta mucho Esta corto También Disculpen Tres dólares Y como pueden ver Pues esta Tiene El tono De bronceador Y el tono De Blush Realmente El bronceador Tiene Unos tonos Unos brillos Dorados El blush También Pero no es Demasiado Y No se si lo pueden notar Lo tengo ahora mismo Y no se nota Tanto En la piel Me gusta mucho Lo estoy utilizando Mucho Eh Su La consistencia Verdad Pues es En polvo Aquí tienen Un swatch Ves que Espero que puedan notar No se nota Tanto Eh El brillo Es el del bronce Y del blush Para que puedan ver El tono del blush El tono del blush Es bastante bonito Eh Es como un rosa Natural Eh Pálido Y bueno De verdad Sinceramente Me gustó mucho Esta Tomo producto Y ligeramente Es verdad Sacudo el exceso Y nada Lo voy utilizando En la parte Baja Del hueso Del pómulo Para obtener Mi contorno Eh Verdad Usted elige Como Quiere su contorno Si lo quiere Un contorno Bastante marcado O bastante natural El mío Pues a veces Lo tengo natural O bastante dramático Porque Me gusta a veces Como se ve Dramático Así que bueno Realmente Me gustó mucho Esta El próximo Que le voy a estar Hablando Es este Que es el Elf Studio High Definition Powder Este es Eh Para sellar Mayormente para sellar El base El polvo Translucido Transparente Bueno Blanco Pero Cuando lo difuminas En tu piel Se convierte Transparente Esta es Verdad El empaque Y bueno Primer problema De este producto Lo acabo de mencionar El empaque Eh Sinceramente Se ve muy lindo Pero Realmente Eh Aquí está la roscas Y luego tienes Verdad Pues este Este Esta esponja Que la trae el producto Y realmente Esto es lo que provoca Eh Que el producto Cuando Tu la quites Como que se derrame Y haga como Un Reguero Así que bueno En si El polvo No se si lo puedan notar Ahí mismo Espero que se puedan notar Un poco Eh Si El polvo Tiene una textura Eh Bastante Suave Es como si fuera Un talco de bebe Es muy muy suave Eh Me gusta verdad Pues Por ese sentido Me gusta mucho No se va a ver el swatch Verdad Porque Como dije Se vuelve transparente Pero Lo puse aquí Y realmente No se porque Hice el swatch Ahí Es uno de los Peores lugares Para hacernos suave Porque no se va a ver Bueno Lo puse aquí Pero de nuevo No se va a notar Porque es transparente Eh Como dije Sumamente suave Me encanta Por ver la suavidad Como dije Talco Como si fuera talco de bebe Eh Bueno Para aplicarlo Varias opciones Eh Tengo aquí Las Flat Que ya yo he hablado En un video anterior De ellas De mis brochas favoritas Eh Esas dos También puedo utilizar Esta que es la Elf Complexion Brush Esa brocha Yo la utilizo Para todo Eh Esas son verdad Pues las opciones Que más utilizo Y bueno Eh Algo muy bueno Acerca de este Después del polvo Translucido Es que Contiene En sus ingredientes Como mencioné En el juego Tiene polvo de silica Eh Silica Es Un polvo Que absorbe El exceso De grasa En la piel Así que Pues es muy bueno Para mantenerlo En nuestro rostro Eh Para que absorba El exceso De nuestra piel Durante el día Hay muchos polvos En el mercado Muchas marcas Lo están utilizando Con este polvo de silica Y bueno Eh Antes de verla Esos fueron los productos Que les iba a hablar Pero antes de De despedirme Quería decirle La Complexion Perfection Eh Lo que la compañía dice Es que Crea Un balance Eh Radiante Y Una complexión Eh Saludable Y bella Dice que La formula ligera Eh Balancea Los tonos De tu piel Y absorbe El exceso De De grasa Eh La forma brillosa Que realmente No le noto Como brillo O algo así Dice La formula brillosa Aclara Y neutraliza La piel Eso ¿Verdad? Pues dice la compañía De ellas Y en el Complexion El complexion No Perdón En el Contouring Blush And Rising Powder Dice Que crea Disculpen Crea Un Un Este Acabado Eh Natural Y saludable Y dice También Que El Rubor Eh Contorna Eh Los Pómulos Para añadir Algo de color Y el bronce Acentúa Y contorna El área De El cheekbone Que sería ¿Verdad? Como dije El hueso Debajo del pómulo Eh Para una Bella definición Esos fueron ¿Verdad? Los productos Que quería Nacional Y lo que Es Lo que he probado Realmente Y le he sacado Provecho Espero que Les haya servido De algo Y bueno También tengo Como de De esa línea Del Como 6 o 7 Blushes O rubores Que tengo que Probar Uno a uno Así que Esos me van a tomar Un poquito más tiempo Así que Los estaré Eh Haciendo una reseña ¿Verdad? Pues Más tarde Bueno Espero que les haya gustado El video En la descripción Va a estar El link Del blog Y de facebook Como siempre Y bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Y nos vemos En una siguiente ocasión Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!